Oigan, y hay muy buenas noticias, porque fíjense que CD9 es un grupo que realmente ha conquistado los corazones de todas las chicas de México y de otras partes del mundo. Yo los vi desde que crecieron casi estos chamacos. Entonces me da muchísimo gusto que sigan muy ubicaditos, los tienen muy bien manejados, sus papás siempre los acompañan, por lo menos uno o dos. Y creo que eso los ha mantenido con los pies en la tierra. Ya ves lo que le pasó a los menudos. Exacto. Ya los magnetos. Ah, no, magnetos no, ¿verdad? No, no, magnetos no. Pues sale el sol, platicamos en exclusiva con CD9 porque tienen concierto próximamente y tienen un documental y aquí la nota. El fenómeno Boy Band CD9 continúa dando pasos agigantados en su corta carrera. Y este martes, Alan, Brian, Hoss, Freddy y Alonso presentaron su Revolution, reedición de su álbum pasado, Evolution, el cual alcanzó certificación de disco platino por las más de 60 mil copias vendidas. Son cinco canciones inéditas, más Get Dumb en sus dos versiones y Shakespeare en Serenade, que es la versión en inglés de Shakespeare y Serenade que venía en Evolution, pero eran secretas. Estamos muy contentos de que toda la gente ya las puede escuchar y queremos contarles también que la canción que encabeza más que nada como este disco se llama Apuesta y en inglés se llama Gumball. Días pasados, Freddy, uno de los integrantes de la banda, se lastimó la rodilla al intentar hacer una acrobacia. Sin embargo, ya se encuentra mejor y junto con sus compañeros comenzaron los ensayos para su Evolution Tour. Y ya pues ya sigo mejor, ya puedo doblar mi rodilla, ya dejé las muletas, ya solo estoy en rehabilitación haciendo ejercicio y muy listo para este 26 de noviembre que tenemos un evento tan importante, pero tan importante que mi rodilla tenía que estar muy bien. Llevamos mucho tiempo preparándonos para esta gran fecha que va a ser el inicio de la revolución. Tenemos varios planes de llevar este tour por muchas partes del mundo, por partes de Centroamérica y Sudamérica que aún no hemos visitado. El pequeño Freddy, Alan, Hoss. Una de las características que tiene este D9 es que siempre busca complacer y apapachar a sus coders, como se hacen llamar sus fans. Razón por la que en este nuevo álbum viene un documental sobre el inicio del grupo y los secretos más íntimos de los chicos. Los gritos, las fans, yo te voy a desarreventar. Fue súper padre porque nosotros no sabíamos que nos iban a hacer como esta entrevista. Fue en el mismo foro en donde un día antes habíamos tenido un photoshoot para una revista y nos dijeron que habían faltado unas fotos. Llegamos y había varias personas allá sentadas con cámaras y nos empezaron a entrevistar y nos empezaron a sacar cosas muy personales. Debido a su éxito y sus miles de fans por México, Latinoamérica y otras partes del mundo, CD9 es el primer grupo musical en tener su propio álbum de estampas, cuya distribución será a nivel internacional. Era una sorpresa que le estábamos guardando a los coders desde hace mucho tiempo. En este álbum podemos enseñar el proceso que hemos tenido, nuestra historia, por dónde hemos caminado, en qué lugares hemos estado. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol.